¡Mira este diente! ¡Está lindísimo! ¡Está horrible! ¡Está horrible! ¡Está horrible! ¡Está horrible! Si tienes un diente sensible, pues Vanessa Arias, nuestra odontóloga periodoncista de cabecera, tiene la solución para ti en Dental House. Encuéntrala en el subsuelo del CCNU. Amigos y amigas, huele a paro. ¡Déjale, Patricio! ¡Patricio, déjale! El gobierno del presidente Guillermo Lazo cruza por uno de sus peores momentos. Terroristas mediáticos. Luego de perder la consulta popular, de revelarse presunta corrupción dentro del gobierno, y de que no tenga ninguna alianza política fuerte, era de esperar un anuncio de... ¡Guerra, guerra, guerra! Y esta guerra la anunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. ¡Épico de voz! Este 24 de febrero anunciaron que se dará una jornada de movilizaciones, el próximo 8 de marzo del 2023. ¿Y qué buscan las movilizaciones? Pues la renuncia de Guillermo Lazo. Tampoco podemos actuar a las locas. Así lo afirmó Leonidas Giza, presidente de la Conalle, que también dijo que los diálogos con el gobierno terminaron, y pidió a la Asamblea Nacional que enjuicie políticamente a Guillermo Lazo. Exigimos al presidente de la República del Ecuador, señor Guillermo Lazo, por dignidad de nuestro país, por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos, presente su renuncia al país y dé un paso al costado. Oye, tranquilo, viejo. El asunto es que estas movilizaciones no son un paro nacional. ¿Qué? ¿Cómo que no? Según Leonidas Giza, esa medida solo se daría si el presidente Lazo llama a la conocida Muerte Cruzada. ¿Pero por qué Leonidas Giza hace esta amenaza? Yo sí sé. Pues si Lazo llama a la Muerte Cruzada, la Asamblea Nacional se disolvería y Lazo adoptaría sus poderes hasta que se adelanten elecciones. En otras palabras, el presidente sería superpoderoso. Para la Conalle, la Muerte Cruzada anunciada por Lazo lo convertiría en un mini dictador democrático, con el poder de hacer y deshacer leyes. Declaramos en alerta sobre cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente de la República, Guillermo Lazo. No permitiremos que pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto. No permitirá una dictadura. De suceder alguna iniciativa, de manera inmediata, declararemos en levantamiento y en paro nacional en el Ecuador. Se atreven a retar a Mumra. Y este es un escenario muy complejo para Guillermo Lazo. La Muerte Cruzada era una de las pocas opciones que tiene para continuar en el poder. Porque en la Asamblea Nacional se está cocinando un juicio político en su contra. Cosa que si prospera, lo dejaría sin presidencia. Cierto, tiene razón. Entonces debe quedar claro que el 8 de marzo no es un paro nacional, según la Conalle. ¿No te parece eso contradictorio? Aunque los fanáticos de Guillermo Lazo ya iniciaron una campaña en contra del futuro paro, como lo hizo Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, que funciona como vocero externo no oficial del gobierno nacional. El policía es un ser humano que en un momento de adrenalina alta también puede cometer un error. ¿Pero oficialmente se dijo algo desde el Ejecutivo sobre estas amenazas? Sí. El nuevo ministro de gobierno, Henry Cucalón, rechazó las declaraciones de la Conalle y dijo que sí se está logrando cumplir con lo de los diálogos en un 90%. Además dijo que garantizarán cualquier forma de protesta pacífica. Ecuadorianos, el gobierno nacional rechaza las declaraciones de ciertos dirigentes que, en lugar de propender a un debate de ideas como es un diálogo deliberativo propio de la democracia, han optado por abruptamente retirarse de las mesas de diálogo. La imposición nunca podrá ser una alternativa a la razón. Todo acto y manifestación que se lleve en forma pacífica será garantizado por el gobierno conforme lo determina la Constitución y los estándares internacionales. Por ello, no rompemos diálogo alguno ni con las organizaciones sociales e indígenas del país. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Según el ministro Cucalón, no romperán el diálogo. ¿Pero con quién van a dialogar si nadie quiere? ¿Y rechazar las declaraciones de ISA ayudará en algo? Cucalón trata de influir en la opinión pública con los supuestos logros del diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas. Pero parece que ya no se trata de demostrar. El gobierno tuvo desde el paro de junio del 2022 para llegar a acuerdos políticos con la Conalle. Y no lo hizo. Y se pronostica que tampoco lo hará. Usted siempre busca la incidia. Lo negativo. El último paro nacional dejó más de seis muertos y más de 500 personas heridas. Y lamentablemente ese escenario puede repetirse por la inoperancia del gobierno. Porque pensó que si ganaba la consulta popular, el fantasma del paro desaparecería. Un huevón no puede decir a otro que se desahueve. ¿Y qué dijo el presidente Lazo sobre el anuncio de las movilizaciones? El presidente aprovechó la parada militar del 26 de febrero por la batalla de Tarqui para hacerles acuerdo a los militares que deben proteger la democracia. Guerra, guerra, guerra. Y que no le temblará la mano. La devoción por su profesión les ha asignado a ustedes un papel protagónico. no solo en la defensa de nuestro sagrado territorio, sino también de la democracia. Por eso debemos defender la democracia con todas las herramientas legales a nuestro alcance. debemos rechazar esos intentos por desequilibrar la paz. Hoy estamos aquí para decir claramente que mi gobierno jamás permitirá que el Ecuador descienda una vez más por la espiral de la anarquía. venga de donde venga. Oh, por Dios tengo miedo. Dos mensajes algo distintos desde el mismo ejecutivo. El ministro Cucalón se limitó a decir que el diálogo sigue, mientras que Lazo dice que no le temblará la mano. Parece que el escenario de junio de 2022 puede repetirse y el peso del paro nacional caerá sobre Cucalón como cayó sobre Francisco Jiménez cuando era ministro de gobierno mientras Guillermo Lazo estará ausente. Eso no es cierto. Por ahora no se sabe si Leonidas Isa y la Conalle tengan el mismo poder de convocatoria que en el 2022. Recordando que desde muchos sectores de los movimientos indígenas se criticó el liderazgo de Leonidas Isa en la última movilización afirmando que mientras él bailaba en la universidad central otros ponían los muertos. Además que en las últimas movilizaciones se dieron actos vandálicos atribuidos a infiltrados los que no pudieron ser controlados desde la Conalle y generaron rechazo en la opinión pública. Eso me gusta. Por ahora el mensaje es claro quieren la renuncia de Lazo y a este pedido ya se unió el Frente Popular de Organizaciones Sociales y Sindicales y la Unión Nacional de Educadores. Las acciones que están planteadas para la próxima semana iniciarán el día miércoles en todo el país. Van a ser acciones desde indígenas, plantones y que van a ir en crecimiento. Evidentemente que esto tiene que ver con ir preparando las condiciones para ir a acciones mucho más elevadas. Producto de esto es que las organizaciones del Frente Popular vamos a participar de manera activa el 8 de marzo en la movilización convocadas por las diferentes organizaciones del FES. Lo dice para asustarme pero yo sé que no es verdad. Desgraciadamente sí es verdad. A favor del gobierno se unieron algunos tuiteros. Basta de huevadas del programa. Desde BN Periodismo nos resta decir que es posible que un paro nacional se acerque y sería un escenario muy complejo para todo el Ecuador. El 8 de marzo inician movilizaciones. El paro todavía es solo una advertencia. El gobierno tiene pocos días para jugar sus cartas y lo más probable es que Henry Cucalón sea quien las juegue. Por ahora le pedimos a la dirigencia de la Conalle que permita el trabajo periodístico del canal o medio de comunicación que fuese y lo mismo para la policía nacional y las fuerzas armadas. Y gracias a Vanessa Arias nuestra odontóloga periodoncista de cabecera. Si dices que vas de parte de BN Periodismo obtendrás un 20% de descuento en todos sus servicios. Encuéntrala en el subsuelo del CCNU. Te digo que trabajo en el programa de BN Periodismo. ¡Mira los créditos! Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas siempre estaré a tu lado nunca te abandonaré porque así los amigos son 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 los amigos son los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas siempre estaré a tu lado nunca te abandonaré porque así los amigos son porque así lleve el diablo ¡Mira los créditos! ¡Mira los créditos! ¡Mira los créditos!